Oye, Akihiko, ¿te vas a quitar en algún momento la mierda de la cabeza esa? ¿O vas a estar perma... no sé, qué coño estás tapando, tío? Si tenías un romance con Eliakihiko, había una escena muy turbia donde se peleaban por ti. El boxeador le pegaba una paliza a un niño pequeño porque tú, como la protagonista femenina en el original, te estabas cepillando a un menor. Japón es un país. ¡Gracias!